El día de hoy, el sistema de múltiple para las localidades del Saucito, Santa Rosa, Tlayoyotepec, Parotillas, Parotaseca y Tejoruco, es una realidad y está funcionando. Esta obra tiene una inversión de más de 40 millones de pesos, beneficia a más de 4 mil habitantes y hoy tenemos prácticamente 98% de cobertura. Es muy importante resaltar que gracias a la sensibilidad que tuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores de esta problemática social e histórica, él gestionó y obtuvo la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM que realizó el estudio donde se garantiza que la fuente del arroyo de la vainilla tiene agua suficiente para todas las seis comunidades sin afectar los aprovechamientos ya comprometidos. Todo esto se logró, es una cosa histórica de muchos años y se logró bajo el gobierno de nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores. Gracias.